¡Son 7! ¡Son 7! ¡Sí! ¡Ya son 7 años de Techos y Metales! Nos ponen muy felices que se aproxima el séptimo aniversario de Techos y Metales. 7 años de compromiso y responsabilidad con todos nuestros clientes y es por este motivo que todo el mes de marzo tendremos muchas sorpresas. Estén pendientes de todas nuestras redes sociales para enterarse de premios, concursos y precios especiales que tendremos para ustedes.